Gracias por acompañarnos en Sin Filtro Williams Mazariegos dice, cuando el sistema político ya no permite que gente honrada participe en gobierno, solo hay conflicto y colapso del estado. Con el hashtag FF Jafetío, Marisa Azurdia nos dice Jafetío, el vicepresidente dijo que tenía mucha familia a quien apoyar, y ahora a quien defender. Pues puede pasarle esto y dice José Acorso M. Los bloqueos vienen a querer desvirtuar los escándalos de corrupción de la familia presidencial y vicepresidencial hashtag FF Jafetío. Tenemos todavía algunos minutos más para seguir en la conversación en redes sociales. A ver, conforme vaya avanzando, si es que avanza esta investigación en contra del hijo del vicepresidente. Yo creo que sí va a avanzar. En ese escenario que avance, comienza a perder. Para cualquiera de los lados que nosotros miremos, va a avanzar. Ok, avanza. Es un fortalecimiento del MP, aún políticamente al MP le conviene que avance. ¿Cuál va a ser el futuro político de Jafet Cabrera? Si la investigación, bueno, si la investigación preliminar procede, si la investigación avanza y se descubre que hay indicios de una posible comisión de delito y se le acusa, o mejor dicho, se le imputa el delito y se judicializa. Uy, ahí sí creo que el futuro político de Jafet Cabrera se vuelve insostenible. Porque era lo que hablábamos, cuando analizamos el caso del presidente, yo creo que hay una distinción en los dos casos. En el caso del hermano y del hijo del presidente, estamos hablando de, pues, un acto de corrupción aislado, que comparado con las redes de corrupción, es relativamente marginal. Pero digamos que hay un acto ilícito, pero es marginal. En este caso estamos hablando de lavado de dinero. O sea, es decir, comparado. Pero, 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 no, no, pero lavado de dinero como una acción. Porque aquí el otro cuestionamiento es el origen de ese dinero. O sea, estamos hablando de 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 narcotráfico. La lavado de dinero vinculado a narcotráfico. Vinculado a narcotráfico. Aquí estamos hablando. Pero con un tercer caso. Para financiamiento de partido político. Ya. Ya tenés narcotráfico, lavado de dinero, y legal financiamiento de partido político. Aquí sí estamos hablando de un caso con una trascendencia judicial muy significativa. Versus el caso del hermano y del hijo del vicepresidente que sí hay un acto anómalo, hay un acto de corrupción, pero por lo menos, o por lo que ha arrojado la investigación hasta ahora, es un acto único. O sea, no es, no hay una estructura, no hay una macrocriminalidad detrás de ello. Entonces, al comparar los dos casos, el caso del hijo del vicepresidente es mucho más significativo que el de los familiares del presidente. Si es el caso contra el hijo de Jafet procede, yo sí veo la sostenibilidad política del vicepresidente muy limitada. Porque estamos hablando que un compañero de fórmula, que un vicepresidente que llega al gobierno producto del rechazo ciudadano a este tipo de actos, que se vea directamente salpicado por dinero del narcotráfico, uy, es que eso no, nadie lo, nadie lo va a sostener. Y ahí yo creo que la decisión del fantasma de primero allá, quitar todo lo que tenía, que ellos mismos habían puesto, sus defensores habían puesto, y quitárselo para que entonces. Y el de la esposa también. Y el de la esposa también, habiéndose casado en la cárcel, y muy interesante las declaraciones de ella también, yo creo que hay que ir analizando ahí. Ojo que ella fue la persona encontrada en la sexta calle de la zona diez con un millón de dólares. Sí. Y también habían unas otras mujeres de nacionalidad, creo que salvadoreñas. Ok, pero esto, para que fuese más rápido, me pareció una estrategia muy interesante por parte del fantasma. En realidad se sienten más seguros en Estados Unidos que aquí. Y eso lo hace pensar a uno en términos de que cuando dice, si hablo el gobierno se cae, o sea, ¿qué más tendrá que decir? Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿cuál va a ser el rol también, digamos, de los investigadores y de la fiscalía de Estados Unidos en este caso? Y entonces a tu pregunta de la posición que en la que queda el vicepresidente, pues, oh sorpresa, es una posición que de comprobarse, esto, digamos, la línea de los casos, primero narcotráfico, luego el lavado de dinero, luego el lavado de dinero para financiamiento de partido político, en cierto momento es hasta más difícil que el caso de Roxana, los primeros días que se conoció acerca de, por ejemplo, la línea, ¿verdad? Es más, y aquí más difícil por una razón sencilla, ¿verdad? En otro caso era lavado de dinero y el origen ilícito del dinero, pero aquí el gran tema del narcotráfico es el que tiene la sombra más grande sobre el caso de Capetío. Y hay una frase que se menciona en este tipo de análisis y es, cualquier político está acostumbrado y en teoría debería de saber responder al desgaste externo, es decir, a la crítica de no hace, hizo esto mal, se equivocó, metió la pata, es parte de, pero el desgaste interno, y por desgaste interno implica que en el entorno cercano, ya sea colaboradores, en este caso familiares, se vean involucrados en actos anómalos y que derivado de esos actos anómalos la estabilidad política de uno y del otro tambaleen, el desgaste interno mata a cualquier gobierno. Y es un poco lo que pasó con el caso de Roxana Valdetti. Roxana Valdetti pasó tres años, tres meses, siendo el foco del desgaste externo. Las críticas, los señalamientos, los cuestionamientos y demás. El momento en el que dejó de ser un tema de desgaste externo y fue su mano derecha el que aparecía vinculado a una red de defraudación adanera, esto se vino así en picada. Igual le pasó a Otto Pérez. Otto Pérez tal vez sostuvo más tiempo la peña, pero cuando empezó siendo su exsecretario privado, su secretario general, su vicepresidente involucrados en actos de corrupción, esto se vino abajo. Es decir, el desgaste interno mata la gobernabilidad de un gobierno. Dicho de otra forma, también Jimmy Morales está en riesgo. Exacto, porque cada vez tenés menos soporte. El vicepresidente políticamente tiene que ser el soporte, ¿verdad? Igual que el Congreso tenía que ser el soporte. Me quedo con estas reflexiones finales como conclusiones. Muchas gracias por acompañarnos, Filipe y Estuardo. Muchas gracias a usted por seguirnos en Sin Filtro. Le esperamos mañana debatiendo muchos temas más que están ocurriendo en la coyuntura nacional. Que tengan una muy feliz noche. Chau. 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 ¡Gracias!